El auspicio de United Collection y ASC Bueno, seguimos jugando por lotadura, voy a cambiarle tema, pero es que me ha llegado un nuevo video de estos de las peleas que se están dando, la violencia que está en las calles, y este sí que es impresionante. Y lo quiero compartir, y Margarita, ¿cómo es? Margarita tiene, ¿es un reportaje tuyo Margarita? Voy con el reportaje, vamos a verlo. Aquí Angélica Castro Díaz, se está grabando un video que subió a las redes sociales, los hechos se dieron en un negocio en el que venden bebidas alcohólicas, esto fue justamente después de haber protagonizado una pelea con otra mujer, Erika Adorno. Erika de San Lorenzo, mamacita, si me están trabajando, trabajame tú misma, vos tienes que estar llamando gente de tu lado para que te defiendas. Canto, mamá, te arranqué la uña con todo, p***. Pero este ajuste de cuentas fue extremadamente agresivo, escuchemos a la alegada víctima. Cuando me coge el dedo meñique, esto le digo, soltame el dedo, que me duele, que me duele, que voy a perder el dedo, y continúa, continúa mordiendo. Cuando sacó la mano, para que me soltara de la boca de ella, ella se quedó con el dedo en su boca, ella se montó en su vehículo, y rápidamente ella quería atropellarme. Erika fue en busca de ayuda a un hospital. Me limpiaron la sangre, me ayudaron, estuve tres días en el centro médico, hospitalizada, tuve una de las fracturas en el dedo, estropeada, tengo que seguir en la cita para ver si puedo recuperar mi dedo. Eso lo sacó Molusco en su canal, una entrevista que hizo Molusco, pero la agresividad, y después se pone ella en las redes enseñándole la parte del dedo con la cual ella la arrancó. Eso es mutilación. Mutilación, o sea, es un delito, pero yo no sé si aquí hay consecuencias, porque volvemos a lo mismo, hay que actuar. Aparte es canibalismo, parece. Sí, sí, sí. Bueno, con el tema, con el tema de, bueno, ese tema brinco, el tema político, pero tengo aquí a tres personas espectaculares para analizar esto, está la exfiscal federal María Domínguez, saludo licenciada. Saludo, buenas noches. La exfiscal Janes Parra. Saludo, buenas noches a todos. Y la exfiscal Laura Ceri Roque. Saludo, buenas noches. No les voy a poner a opinar de esto, porque si no nos amanecemos, pero me gustaría hacer una introducción de ver cómo vieron el caso en el primer round este que han tenido hoy en la vista preliminar, con el alcalde de Ponce. Lo que ha ocurrido, cómo lo han visto, y entonces voy a presentar unos sonidos importantes, pero me gustaría una opinión inicial. ¿Cómo lo viste, Parra? Pues todavía la fiscalía no tiene su caso. Obviamente necesitan unos testigos, principalmente que traigan los elementos de que el alcalde pidió que lo ayudaran a pagar el préstamo a cambio de que esas personas se mantuvieran en sus puestos. Eso no se ha visto todavía. Creo que el testigo de hoy básicamente se trajo para establecer que habían unos problemas económicos, que el alcalde tenía unos problemas económicos, que no podía pagar el préstamo, y que luego de eso es que entonces se traerán los testigos principales que establezcan los elementos del delito. Pero hasta el momento esos elementos del delito no se han probado. ¿Puesa, cómo lo vio? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de indicar la licenciada Parra. Faltan esos elementos del delito. Hoy más bien se habló de que sí, lo relacionado con un préstamo personal. Pero este es un súper testigo estrella. Este es uno de los testigos más importantes de la fiscalía. Dijeron otras cosas incidentales, que posiblemente esas otras cosas incidentales sean chismes, porque nada tienen que ver con los elementos del delito. O sea, este primer testigo estrella, que trae la fiscalía federal, la fiscalía local, no jamaqueó el palo. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Yo pienso que lo que hizo fue establecer, sentar las bases de que el alcalde no contaba con los mismos recursos económicos que cuando era médico, que el dinero no le daba, y que necesitaba pagar ese préstamo. Y que había un préstamo. La licencia de ese préstamo. Lo incidental que usted está comentando es lo que salió a relucir de los 6 mil dólares que supuestamente había utilizado para contratar a un detective. En efecto, y es totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante, nada tiene que ver con lo que le daba. La presencia de Oscar Santamaría en Ponce, donde el testigo relata que no solamente estaba presente, sino que le dio un donativo parecido a lo que hizo con Ángel Pérez. ¿Tiene relevancia jamaquea el palo o no? Me contestan cuando regrese, porque estamos terminando ahora mismo el periguén, y regresamos entonces con nuestro horario estelar a jugar pelotadura con el tema de Ponce. Aquí está ya el secretario general del Partido Popular, está Alejandro García Padilla, está el abogado del alcalde, está María López Molero y mucha gente más. Venimos rápido. Bueno, mis amigos, empezamos a jugar pelotadura en nuestro horario estelar 7 a 8 de la noche, y vamos a arrancar el análisis ya con profundidad de lo que ha ocurrido hoy en el primer día del caso del alcalde de Ponce, donde se presentó ese primer testigo, este ya fue parte de la fiscalía, y donde el juez terminó advirtiéndole precisamente a los testigos un dato muy importante. Vamos a escuchar lo que ha dicho el juez para venir a analizarlo. Están bajos las reglas del tribunal, quiere decir, y ahora voy a añadir la instrucción, es decir, que no pueden hablar con nadie el testimonio que van a vertir en sala, viendo abogados fiscales y adorinos en particular. Tampoco pueden ver ningún programa, ni ningún video relacionado al testimonio que se ha vestido, es decir, no pueden ver YouTube, no pueden ver los comentaristas de jugando pelotadura, de ningún otro programa de televisión que vaya a comentar el testimonio que se ha vertido en sala. ¿Por qué el juez no quiere que los testigos los vean ustedes? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la instrucción? Déjame hablar con la jueza. Jueza, ¿por qué? Ok. En derecho, la importancia que tiene eso es que los testigos se ponen bajo las reglas, eso se llama así. Y poner los testigos bajo las reglas es que los testigos, cuando tenemos un testigo sentado en el banquillo de los testigos, esos otros testigos no pueden escuchar el testimonio. Se excusan a un salón, aparte, para que no escuchen ese testimonio. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el testigo, cuando esté sentado en el banquillo de los testigos, solamente testifique de lo que conoce, que no se contamine con los testimonios de las otras partes. Entonces, ¿qué hizo el juez? El juez le dio esa instrucción especial diciendo, no escuchen nada, porque ciertamente a nivel mediático, este programa lo escucha mucha gente, se sabe que se discuten los temas, y pues entendió que para no contaminar el proceso, y buscando siempre la pureza de los procedimientos, pues eso fue la instrucción. O sea, pero precisamente eso es lo que quería preguntar, porque no pueden ver los programas de televisión, pero ¿por qué resaltar jugando pelotadura? Bueno, se deberían sentir súper bien. Bueno, para mí se quería ver aquí hoy. Para mí se quería ver aquí hoy. ¿Y ya se vio, juez? ¿Ya se vio? Yo diría eso, que se deben sentir bien, que se sabe que este es un programa que, pues, tiene un impacto, tiene un impacto mediático importante. Hay que buscar otros programas, a ver si estos programas hacen los análisis que se hacen aquí en Jugando Pelotadura, de las opiniones que se hacen aquí en Jugando Pelotadura, y obviamente por personas que hemos pasado por el proceso, y el juez, pues, sabe eso. Yo quería preguntarle a la licenciada María Domínguez, quiero regresar a lo que se llamó incidental, lo que se supo hoy, que el alcalde pagó 6 mil dólares a un detective privado, para que investigara una alegada, supuesta infidelidad de su esposa. Dicen, ¿verdad?, las licenciadas Parra y la jueza... La Braceli. La Braceli, Roque, que eso es completamente irrelevante, pero eso tiene un propósito, porque en la mente del juzgador, que es el juez, van dañando ese carácter, esa imagen del alcalde de Ponce. Déjame escuchar el sonido para que lo puedas interpretar directamente de la voz del juez. Adelante. Me llama el doctor Luis Rizarri Pabón y me dice que pase por las inmediaciones del Banco Popular en Ponce Town Center y me entrega el 30 mil dólares, que él me indicó que eran provenientes del préstamo personal que hizo. ¿Cuál era la cantidad de ese préstamo? Bueno, según me indicó el alcalde Luis Rizarri Pabón, 50 mil. 50 mil. Entonces le entregó 30 mil dólares a usted. De 28 a 30 mil dólares me entregó. ¿Y los otros 20 mil dólares le manifestaron que los iba a usar? Él se quedó con ellos para unos asuntos personales y unos asuntos de la oficina. ¿Cuáles eran los asuntos personales? En ese momento me indicó que iba a usar un dinero para la oficina y que estaba evaluando usar 6 mil para contratar a un detective privado porque él entendía que mi ya y su esposa le estaban fallando. Quien reitera la pregunta es el juez. Es el juez. El mismo juez. No es la fiscal. Pide especial. Él pudo haberlo impedido, pero el juez... De hecho, la fiscal no hace la pregunta. ¿Es que la fiscal debió haber hecho la pregunta? ¿Para qué asuntos personales va a usar ese dinero? Yo no creo que era necesario saber los asuntos personales. Y la fiscal tiene que saber para los asuntos personales. Bueno, mira, primeramente, no se ha aprobado el caso, obviamente, porque solo han sentado un testigo. Pero es un testigo importante porque ese testigo establece también elementos del delito. Obviamente, aquí lo más importante es el quick dropout. Pero sí la necesidad de detener el dinero, el hecho de que el préstamo se obtuvo y que dinero de ese préstamo se utilizó para efectos personales, para encomiendas personales. También el hecho de ese... Eso es casi como chisme de que él sospechaba a la esposa de serle infiel y eso no es directamente relevante. Pero sí el hecho de que él necesitaba el dinero y de que lo utilizó para cosas de carácter personal. Ese es un dato que puede ser relevante ahí en términos de... para el propio juez. Correcto. Para el propio juez. Ahora, también entró el juego hoy, para ir rápido, ¿no? El tema de Oscar Santamaría entregando dinero. Vamos a ver lo que dice el testigo sobre el caso de Oscar Santamaría. Esa reunión estaba de primera intención Oscar Nazario, Oscar Santamaría, Manuel y el doctor Luis Grizarri Pabón. El alcalde me presenta a Oscar Santamaría. Él le indica que yo soy la persona a cargo de su campaña. Y Oscar Santamaría le dejó saber al alcalde que tenía un donativo, pero que no se lo entregaba al candidato, que se lo entregaba a quien él diera instrucciones. ¿Y qué hizo el señor Santamaría con ese dinero? Se movió con Oscar Nazario hacia su vehículo y le brindó el donativo. ¿Usted? Oscar Nazario me entrega el resto del dinero, ya que el alcalde le dio instrucciones de coger, si no me equivoco, 2.000 dólares que el alcalde le debía a él. ¿Le debía a quién? A Oscar Nazario. ¿Por concepto de qué? De un dinero que le adelantó para que la campaña pudiera seguir. ¿Qué dinero era? 3.000. 3.000 dólares. Ajá. Eran 5.000, Oscar cogió 2.000 y entonces los otros 3.000 se usaron para ganar. Ok, aquí estamos viendo en la pantalla, este es el testigo estrella, Rafael Baez. Luis Rafael Baez, que fue el director de campaña en mano de Echar al alcalde. Aquí está Oscar Nazario, que es el que dice, el testigo que cogió el dinero de Santa María, que hoy está Santa María y obviamente el alcalde. La pertinencia de Oscar Santa María, cuán importante este testimonio, voy con Parra y voy con la jueza, con el tema de Santa María, que ya sabemos que ha sido contador culpable también en el Foro Federal. Obviamente la figura de Santa María es una figura controversial, que a priori el que escucha esa palabra piensa que él está dando un dinero ilegal, porque ya tiene un historial. A mí lo que me sorprende es que la defensa, mientras este señor decía, me parece que nos metaron ni una sola vez, porque no es lo que le parece, es lo que le consta. De propio y personal conocimiento. Así que vi ahí en la defensa que no objetaron cuando pudieron haberlo hecho en varias ocasiones. Pero 5 mil dólares si violaba la ley. Es un donativo de 5 mil dólares. Lo que pasa es que él indica que es otra persona que va al vehículo con Santa María. Él no recibe ese dinero, él no recibe ese sobre. Ni siquiera el testigo. Es otra persona. Otra persona que va al vehículo con este señor, con Santa María, y le entregan el dinero. O sea que mencionar a Santa María es básicamente para ensuciar las aguas. Básicamente es para minar la credibilidad y minar la credibilidad ahora de una persona no es importante. Aquí lo importante siempre son los elementos del delito. La credibilidad es importante, por ejemplo, en un caso civil. Pero aquí en esta etapa de los procedimientos la credibilidad no. Pero quizás, no sé, porque aquí donde Ángel Pérez cogió el golpe más grande es cuando aparecía el sobre con el dinero que se le estaba entregando a la mano. No sé si están tratando de hacer lo propio. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como ustedes saben, yo soy la abogada de Oscar Santamaría y tengo que medir mis expresiones. Pero sí quiero hacer la siguiente apreciación. Ustedes saben que los federales han estado de manera asertiva y agresiva investigando lo que es corrupción pública. Y hubo recientemente una redada de un sinnúmero de alcaldes y funcionarios. Yo les puedo decir que todo donativo que haya hecho mi cliente, los federales están en conocimiento de eso, porque lleva mucho tiempo, él lleva mucho tiempo colaborando y dando información. Si hubiera algún tipo de ilegalidad, de corrupción pública, de Quick Pro Code relacionado con ese donativo, Ustedes pueden estar seguros que el alcalde de Ponce hubiera sido parte de la redada que hizo el FBI recientemente de un sinnúmero de alcaldes. O sea que no está. No se va a hacer eso, pero se descarta completamente y podría pasar después. No, entiendo que no va a pasar porque entiendo que no hubo ilegalidad. Y acuérdense, el delito es el Quick Pro Code. Algo a cambio de un donativo. ¿En este caso, Oscar Santamaría se reunió en algún momento con el FEI? No, no voy a entrar en esos detalles porque el caso está pendiente. Descarta que pudiera ser llamado si el juicio se viera en su fondo. Pero entiendo que no hay ningún tipo de ilegalidad. Pero no sería llamado para juicio en su fondo si trascendiera ese proceso. Yo no soy la persona para contestar esa pregunta. Hasta ahora no le han dicho, voy a citar a Oscar Santamaría para... Hasta ahora lo que sabemos es esto. O sea, pero para entenderlo bien, lo que usted está planteando es, si hubiese habido alguna ilegalidad en ese donativo, ya los federales estaban investigando, sabían de que Oscar Santamaría le había dado 5 mil dólares al alcalde de Ponce, porque eso fue hace tiempo. Pues lo que le quiero decir es que cuando uno entra en un proceso de cooperación, tiene que dar toda la información. Esto no es sorpresa para los federales. Para los federales. Y a buen entendo, en pocas palabras, y si hubiese habido algún delito, el alcalde de Ponce se hubiese ido en la redada, es lo que usted plantea. Es lo que digo, porque no habría razón para excluirlo. Eso. ¿Y usted concurre? Estoy de acuerdo, claro. Si no, ya hubiese estado ahí. Si no es tan importante, ¿por qué se trae al juego? Lo que pasa es que Oscar Santamaría nunca tuvo contratos con el municipio. También. Eso es así. Por eso. Por eso a nivel federal no fue acusado. A lo mejor si hubiese sido contratado. Entonces pregunto, ¿por qué la estrategia de traer ese tema aquí? Es que quizás por lo que ustedes decían ahorita, el nombre de él es tan... Controversial. Controversial, tan tóxico, que ponerlo en el juego dentro de la sala ya de por sí crea un ambiente negativo. Eso puede ser, eso puede ser. Crea un ambiente negativo y la credibilidad. Volvemos a lo mismo de que, uy, salió a relucir el peor nombre que pueda salir. Pero, mira, este también se junta con este, pues, está acostumbrado a hacer cosas más. Pero para un juez en esta etapa, lo tengo que decir, para el juez que está viendo este caso, eso no es importante. Pero fíjense lo que me está diciendo, y no sé si coinciden las tres. Lo que me están diciendo es que este primer testigo, que me lo dijo un abogado aquí afuera ahorita, para la defensa, fue un día bueno. Y yo pensaba que no, pero lo que ustedes están diciendo es que tanto el testimonio, este testimonio, este primer testigo, diciendo, ...trayendo el caso de la posible contratación de un investigador para el asunto de la esposa, y la participación de Oscar Santamaría entregando un donativo, no pesa en nada al juez. Bueno, el asunto de la esposa, quien lo trae es el juez, quien lo pregunta es el juez. En cuanto a Oscar Santamaría, entiendo que es una táctica de hacer ver que el alcalde de Ponce tenía relación con personas de dudosa reputación. Digo, no sabemos si eso es una estrategia legal de la fiscalía, porque eventualmente podrían probar que se le pidió dinero a los empleados públicos para pagar esos asuntos personales. Claro, pero estamos hablando de la figura de Oscar Santamaría. En cuanto a los empleados, tienen que traer la evidencia, ¿verdad?, de que eso fue así y todavía falta. Yo no diría que fue un día bueno para la defensa, yo diría que todavía el caso no se ha aprobado. Ok, concurren. Sí, estoy de acuerdo. Oye, tremendo debate, gracias. Les agradezco a las tres, ¿verdad?, este análisis que está buenísimo. Voy a regresar con Ponce porque vamos a entrar entonces en el caso político. Y para eso tenemos aquí al secretario del Partido Popular, al alcalde, perdón, el abogado del alcalde de Ponce, y también una especie de árbitro aquí, a Alejandro García Padilla, el exgobernador. Árbitro. ¿Dónde estará Alejandro Palau en este caso? ¿Cómo lo analizará? Lo discutimos con él rápido. Y también volvemos a Ponce porque allá está Moura y tiene a nada más y nada menos que a don Ico Zaya, que cada vez que Ico habla, dice algo que se ha marcado el paro. Venimos rápido. Adelante, Margarita. Usted siga votando en la encuesta, claro, pero ¿cuál será el impacto político de esta controversia para el Partido Popular? Se va a enterar aquí, porque lo discutimos con las figuras principales. Y ya mismo, ya mismo presentamos el reportaje de la radiografía 100x35, que se le hizo a un municipio del área noroeste. ¿Qué notas habrá recibido? Usted se entera en breve en Jugando Pelotadura. Bueno, ya en el estudio, el secretario general del Partido Popular, Toñito Cruz. Secretario. Buenas noches, saludos a todos, al licenciado Torres Viada. Y al licenciado Torres Viada, que es el abogado del alcalde. Y saludos, licenciado. Saludos, buenas noches. Y buenas noches al secretario. Bueno, tengo aquí a Alejandro El Chapadía, voy con él también, pero voy a ir a Ponce un momento. Vamos con Moura, que está allá en una importante entrevista. Adelante, Moura. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ferdinand, y a los compañeros en el estudio. En efecto, estamos aquí de regreso a una tensa y ansiosa ciudad de Ponce por el proceso que se está realizando serio con relación a su alcalde. Tenemos por aquí un exalcalde de la ciudad, Francisco Icosayasejo. Y con saludos, y sé que ha sido el tracto a este caso desde el día uno, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué piensa, pudo establecer, si algo, la fiscalía con el testimonio hoy de Luis Rafael Baez? Mira, la credibilidad del alcalde se vio afectada. El alcalde habla de un préstamo político cuando él admitió públicamente que él usó la mitad, una tercera parte del dinero para su personal. Lo otro es que, sencillamente, él dijo que no había visto a Santa María, que no había estado en la casita del chef con Santa María. Y hoy pasó eso mismo, y resulta que él estuvo, y cuando Santa María salía, le daba a los chavos. Nico, mucha gente pensaba, un Luis Rodríguez Baez, hablar de exigencias a empleados para que se pagara ese préstamo, ¿y eso no ocurrió? Yo, una de las cosas que perdió la oportunidad, la defensa, fue minar la credibilidad de Baez. Baez, están pagando el buscarse un juez de Caguas en vez de un juez de aquí, porque aquí los ponceños conocen a Oso Baez. Y esa credibilidad le dejaron pasar muchísima. O sea, él recibió dinero, y se habla de que recibió dinero, y podían haber atacado, y sencillamente lo dejaron. Bueno, ahí escucharon las declaraciones, ¿verdad?, de un exalcalde, que también tiene experiencia en lo que es el cargo. Así que, desde Ponce, una ciudad en este momento ansiosa por lo que está ocurriendo en el tribunal, pues siguen a la expectativa de todo esto. Adelante, y a los compañeros. Bueno, gracias, Bola. Me parece interesante siempre, y con Zaya, este planteamiento que trae de que él había negado estar con Santa María. Y hoy fue ubicado junto a Santa María. Y el cara fue ubicado, Santa María. Bueno, vamos a la parte política, que la parte del acuerdo del alcalde, donde después no se cumplió el acuerdo, y ayer presentamos en exclusiva aquí ese cambio de texto entre los abogados del Partido Popular y el alcalde, donde el alcalde básicamente le dio el visto bueno a todos. Aquí está Toñito, el secretario, y el abogado. ¿Cómo va ese caso? ¿Y cómo reaccionan a...? ¿Cómo queda el alcalde con ese documento que se imprimió que aparece el intercambio de mensajes de texto entre ellos dos? Mira, luego de que los abogados del alcalde contestaran a la querella, el juez de inmediato emitió una orden para darle un plazo a los abogados del Partido Popular Democrático para que respondiéramos a esos escritos. En parte de las alegaciones que hace el alcalde, hay muchos asuntos legales. Si la Junta de Gobierno tenía que aprobarlo, si se puede certificar a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se inserta el argumento de que el alcalde fue coaccionado a firmar este acuerdo, los abogados del Partido Popular Democrático respondieron de inmediato con el escrito que se erradicó ayer para demostrar que aquí no hubo ningún tipo de coacción. La mayoría de la gente pensó que esto fue una negociación de un día para otro. Yo he dicho muchísimas instancias en preguntas que me han hecho los medios de comunicación. Estuve dudado tres o cuatro días y ahí estoy evidenciado. Incluyendo la famosa fecha que el Partido Popular quería que fuera el 15, quien lo solicitó al 28 fue el propio alcalde. Él colaboró en esto. ¿Cómo reaccionan? Antes de contestarle aquí al compañero, yo quiero aclarar algo. Mira, el alcalde en el caso criminal, las denuncias que se le presentan al alcalde no tienen nada que ver con quid pro quo, no tienen absolutamente nada que ver con exigirlo, presionar y sujetar los empleos de los que donaban a la campaña a hacer aportaciones. Son unas denuncias bajo ética gubernamental y se limitan única y exclusivamente a alegadamente utilizar su cargo público para recibir un beneficio personal, siendo el alegado beneficio personal el repago de un préstamo que hoy quedó establecido que fue un préstamo de campaña política. Dicho eso y he hecho esa aclaración, mira, la defensa de la coacción es una defensa que va dirigida a establecer que no hubo un consentimiento válido en la firma de ese acuerdo institucional y contrario a lo que puede pensar mucha gente, no significa que le pusieron una pistola en la cabeza a nadie, significa que al alcalde lo que sucedió, al alcalde se le condicionó su candidatura, el poder ser candidato al Partido Popular, a que firmara ese compromiso institucional. ¿Así fue eso, Toñito? No, de hecho, cualquier persona que examine el acuerdo, incluyendo ustedes, el público, hay tres partes allí, y lo digo hoy, Tito Furqués en aquellos días había hecho expresiones públicas que él quería ser candidato, digo ahora que no salía público, hoy lo estoy diciendo a los medios, Tito Furqués hablaba de la posibilidad de erradicar aun cuando el alcalde erradicara, y Tito decía, yo quiero erradicar, si el alcalde sale bien, yo renuncio después. Y yo decía, Tito, no puedes hacer eso porque ya para ese periodo ha acabado la fecha de erradicaciones y te quedas sin candidatura. O sea, por eso es que yo digo, esto no fue el día 19 cuando se firmó, esto empezó casi el día 13. Pero mira, yo creo que lo más importante de esto, y surge de la locución aquí del compañero secretario, esto es un asunto, número uno, que lo determinará el tribunal, cuál fue la intención de las partes y si hubo coacción o no. Pero lo más importante es que esto es un asunto político, y esto es una cuestión política que no satisface ninguno de los criterios jurídicos para descalificar un candidato, y esto se tendría que dilucidar en todo caso. Si hubo algún incumplimiento del señor alcalde, al interior del Partido Popular, no en los tribunales de justicia. Ok, Denis Alex. Decía Ico Sallas que la defensa había perdido hoy la oportunidad de desacreditar al oso Baez. ¿Ustedes piensan que tuvieron un buen día? Yo creo que la defensa tuvo un excelente día. Mire, usted impugna a un testigo cuando usted quiere minar la credibilidad de este testigo. El contrainterrogatorio no está dirigido solamente a impugnar. Cuando usted obtiene admisiones in chief para su caso, sustantiva, que fue lo que ocurrió hoy, este señor admitió, testigo de cargo, uno de los principales testigos de cargo, que ese préstamo fue utilizado para propósitos de la campaña. Bueno, también habló de los personales. Vimos el mismo video. Exacto. Dice claramente que se quedó con 20 mil pesos, con 30 mil pesos. Déjame intervenir porque tengo que hacer una corta pausa, pero traigo al exgobernador de Puerto Rico, Alejandro Chapadilla, y expresidente del Partido Popular, para ver cómo analiza todo esto. Se va a estar aquí. Muy bien. Bueno, déjame hacer una corta pausa, regreso rápido con la intervención de Alejandro, y seguimos con esta discusión de lo que está pasando en Ponce. Venimos rápido. Adelante, Margarita. En efecto, usted cree que el suspendido alcalde de Ponce es culpable de lo que se le acusa. Usted votó en la encuesta, claro, el 72% indicó que sí, mientras un 28% dijo que no. Así que al regreso se incorpora Mayra López Mulero. ¿Por qué? Porque no la callan. Bueno, seguimos analizando todo lo que está ocurriendo en términos políticos. Le pedí al exgobernador Alejandro Chapadilla, que fue presidente del Partido Popular, un poco de su experiencia sobre este caso, esta controversia de este acuerdo incumplido, y ahora los mensajes de texto que salen donde el alcalde básicamente un poco lo confirmaba, pero el abogado de defensa dice que no, que no hay argumento suficiente para poder sacar al alcalde del proceso. Aquí hay tres temas. Número uno, el caso que lleva el FEI, que yo pensaba que era un caso flojo. Con lo que vi hoy es un caso flojísimo. O sea, flojísimo. O sea, simplemente no se sostiene, a no ser que la gente del FEI no conociera el caso de Federal Election Commission versus Ted Cruz. Pero ese caso lleva ya dos años de resuelto por el juez presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que precisamente dice que no solamente es legal lo que se le está imputando al alcalde, sino que no se pudiera prohibir. Ese es un caso. El otro caso es el del acuerdo al que llegó. Yo creo que el alcalde, yo creo que es un caso injusto el que el FEI está llevando en contra. Pero el FEI, el alcalde, a quien respeto y distingo, llegó a un acuerdo. Y desde mi perspectiva, a percibir a una persona de las consecuencias legales de una actuación, no es amenaza ni nada de eso. Es decirle, mire, el partido tendría que resolver ahora que usted no es idóneo si no llegamos a un acuerdo que le dé a usted tiempo de presentar su defensa, ¿verdad? Ahí falló el alcalde. Y el alcalde, ¿verdad? A tu juicio ahí falló. No es que haya fallado, es que yo creo que es contra, que tiene que cumplir la palabra empeñada. Ok. Y el tercero, imagínate que tenés un tercero. El de la idoneidad, el tema, que es la vista que tienen los compañeros, ¿verdad? Bien representado que está el alcalde, sin duda alguna. Pero me parece a mí que lo que tiene el juez que resolver ahora es si el partido conserva la facultad de decidir qué candidato es idóneo y qué candidato no lo es. Y a tu juicio, con tu experiencia, la facultad está en el partido. Ha pasado, yo creo que Toñito fue abogado del caso de Naldén. Ustedes han hecho esto antes, el partido ha sacado la papeleta de la gente antes. Yo fui el abogado en el caso de Naldén, Jaime. De personas que ya están certificadas. Que era candidato alcalde en Humacao. Quería ser. Quería ser. Quería ser candidato alcalde en Humacao, pero no llegó a su... Estaba certificado y después certificado fui y se la quité por haber incumplido algo del partido. Y eso es lo que ocurriría, si eso ocurre ahora, le da el visto bueno al juez, eso no ocurriría. El PNP está llevando hoy casos de certificación, candidatos que lo certificó hace un mes y lo está descertificado. Claro, pero hay que ver las causas o las razones para solicitar la descalificación del candidato. La pregunta es si algo ha cambiado en la situación del alcalde después que lo cualificaron y lo certificaron. El planteamiento ahora del alcalde es que no ha sido convicto. Si se llegara un juicio en su fondo, pudiera ser que pasen las elecciones. Y la posición del alcalde es que aún en un escenario así, él debe ser el candidato porque no ha sido convicto. Mira, yo no he discutido eso con mi cliente. Ciertamente, al día de hoy, el alcalde está en vista preliminar. Si hubiese causa, que no debería haberla, pero si hubiese causa y el alcalde enfrentara un juicio en su fondo, el alcalde en ese momento evaluará lo que tenga que evaluar. Pero eso no es lo que está ocurriendo ahora y eso no es lo que va a tener el tribunal frente a sí el lunes tampoco. Regresando un poco al tema anterior, ¿verdad? del caso criminal. Le voy a pedir a Mayra López Mulero que se incorpore unos minutos para... Porque Mayra difiere de lo que plantearon las tres abogadas aquí ahorita. Mayra, de regreso otra vez. ¿Cuál es tu diferencia de opinión sobre lo que planteaba la abogada? Lo que pasa es que lo que está imputado contra el alcalde no es un quid pro quo. En ninguna denuncia, que es la notificación para la persona que está siendo encausada y que establece de qué me voy a defender, se está hablando de que yo voy a obtener un dinero, te voy a obligar a que pagues el préstamo y de lo contrario te dejo en tu puesto. Eso no es lo que se está imputando. Lo que se está imputando, y yo creo que Frank lo dijo, es un tema bajo las disposiciones de una ley especial, que es la de ética gubernamental, que utilizó su cargo para obtener un beneficio. Y en el ámbito de la norma general, que es el Código Penal, de ahí emana el supuesto enriquecimiento injusto. Eso en primer lugar. Otra cosa bien importante es que cambiaron de yoki, que eso no lo ha dicho nadie. ¿Dónde está Mendoza? Desapareció. Oye, no estuvo, sí, sí. Sí, sí, ¿verdad? El fiscal Mendoza. El fiscal Mendoza, Ramón Mendoza. Sí, sí, Ramón Mendoza, el mismo que hizo expresiones contra la judicatura exigiendo que tenían que rendir cuenta. Esa persona se desapareció del panorama y entran dos jugadoras nuevas. Yo considero también que es muy prematuro decir que este caso no tiene posibilidades. Es muy, muy prematuro apenas estamos comenzando. Pero, fíjense lo que voy a decir, y tengo a Alejandro aquí cerquita, yo lo que estoy viendo es que este asunto podría tener un mérito que comprometa, jurídicamente hablando, al alcalde. Eso va a depender del trabajo de los abogados. Y en ese contexto no me parece a mí que sea un caso, como hemos visto en otros escenarios, absolutamente frívolo del saque. Así que hay que dejar que esto se desarrolle para llegar a conclusiones. Alejandro, sin duda, o sea, y lo cualifico, con el testimonio de hoy no hay caso. Tienen que presentar otros testigos. Y son 24, Alejandro. Faltan testigos. Me dice un parito por ahí que no cree que presenten los 24. No, no, probablemente no. Pero, porque estamos en la vista preliminar también. Cuando dicen esos 24, son 24 testigos. Anunciados. Anunciados. Pero eso no implica que el que yo los anuncie, significa que los van a saltar. Anibel, ¿te vas a preguntar? Sí, yo quería aprovechar que aquí está Alejandro García Padilla, exgobernador, para preguntarle del ámbito político de este asunto. El alcalde, su imagen está lesionada, malamente. El país entiende que no tiene palabra. Vamos a poner que debe ser el candidato, o realmente el Partido Popular se merece otro candidato para la alcaldía de Ponce que pueda mantener esa alcaldía. Mira, varias cosas. En primer lugar, sin duda alguna hay un señalamiento contra el alcalde, ¿verdad? Puede salir un mártir. O sea, que puede salir con una persona que ganó todos los colegios de Ponce, que ganó por más de lo que ganaba Churumba en la última elección que ganó. Puede salir un mártir. Entonces, yo, por respeto a todos los que han sido presidentes después que yo, no me pongo en los zapatos del presidente y doy esa deferencia. La circunstancia complicada la tiene el partido, o más complicada la tiene el partido en un escenario que es el que todos quisiéramos que suceda. Que es que el alcalde salga bien, porque entendemos que no es un gran caso en su contra. Pero entonces, el partido tiene que decidir, aún con eso, tu pregunta, si es idóneo o no lo es. Por eso, pero el alcalde firma un acuerdo, no lo cumple. Dice que nunca estuvo con Santa María, estuvo con Santa María. ¿Es idóneo? Bueno, si estuvo con Santa María o no, es la alegación de... Como analista político, ¿es idóneo? Es uno de los testigos. Para mí, para mí, en cuanto a sidoniedad, el tema de haber firmado el acuerdo, es verdad, me es complicado. Y de nuevo, yo he defendido al alcalde siempre, en este proceso. Pero creo que cuando yo llego a un acuerdo tengo que cumplirlo. En términos políticos del otro lado, ¿usted cree que el PNP ha capitalizado sobre esto? Pablo, Colón. Decía el otro día, y no tiene uno con Alex, que a mí esto me recuerda lo que pasó en el 2000 en Villalba. Bernal Negrón era el alcalde del PNP de Villalba y parece invencible. Y el Partido Popular, pues usted presentó un candidato, buena persona, ¿verdad? Pero de repente, pero no era un gran candidato electoralmente. De repente, un mes antes de la elección, agretan a Bernal y nuestro candidato ganó. Yo quería... Entonces, de Out of the Southern, no habíamos presentado el alcalde idóneo, después fue sustituido. Pudiera estar por default, pero que no realmente... Entonces, presentaron a Pablo, buscaron un popular... Pero cualquier cosa puede pasar ahí. ...para que llenara el espacio y de repente se encontraron con que había este caso. Pero como que están tratando de ayudarlo, porque ya había a Sailhammer por ahí dando vuelta con él. No sé, tiene primaria. No sé. Yo quiero decir algo, y quiero decirlo categóricamente. Aquí no hubo coacción. Lo siento por Frank. Número uno, ¿ok? Número dos. Hay un planteamiento muy, muy poderoso en el escrito que presenta el compañero Torres Viada, en beneficio del alcalde, en el sentido de que, evidentemente, esto es una cuestión política. Si el honorable juez Antonio Cueva compra ese argumento y desestima, bajo el prisma judicial, ese sería el desenlace, bajo el prisma político, desde mi perspectiva, la situación del alcalde va a ser exactamente la misma y está comprometido como candidato porque violentó todas las disposiciones internas e institucionales. Y él se obligó a eso voluntariamente. Bueno, cierre final. Una de las razones que se da para el acuerdo era precisamente porque el Partido Popular no quería caer en los problemas de un calendario judicial. La vista comenzó hoy. Probabilidades de que esto termine mañana, yo lo dudo. El juez me pedía el 27 de febrero, la última vez que nos vimos, que le diera hasta el 15. Si yo le daba hasta el 15, esto no va a terminar el 15. Es bueno, el alcalde. El alcalde. Me pidió hasta el 15, no va a terminar mañana. Y es lo que no queríamos caer, una candidatura en un calendario judicial. Mira, a mí lo que me compete, como dice Mayra, es el prisma judicial. El problema político es del partido político y yo no soy político, soy abogado. Así que el lunes plantearemos nuestros argumentos de derechos. Y los políticos que resuelvan los políticos. Pero mira, tiene tremendo defensor aquí. Lo tengo cerquita. Así que a lo mejor se valida lo que dice... A Antónico, a él le gusta. Le gusta el problema. Bueno, no lo prohíbe. No lo prohíbe. Gracias a todos. Se los agradezco. La verdad que tremendo análisis. Voy a ir con Margarita y cuando regresemos vamos a radiografía 100 por 35, señores. Y no esté pendiente porque tenemos un pueblo muy importante de Puerto Rico. Venimos rápido. Adelante, Margarita. Sí, Ferdinand, les comparto que ya vi el reportaje de antemano. Y le debo decir que está muy interesante. Así que usted no se despegue. Y si quiere que lleguemos hasta su municipio, envíenos de inmediato, de manera confidencial, la información a nuestras plataformas que aparecen en pantalla. Ahora, paso contigo, Ferdinand.